Señorita, señora, contrólense, porque está con nosotros en el foro de Sal el Sol, D1419. Deja de comentarles, sí hay 70 millones de vistas de una canción, tienen un éxito total y están estrenando un tema, se llama El Sol se va a apagar. Justamente tenemos aquí a Pablo, que es su traductor. Porque en español... pues nos está diciendo que recibieron mucho amor de los fans latinoamericanos sobre todo mexicanos y por esa razón entre los miembros pensaron muchísimo en cómo poder regalarle a sus propios fans pues un bonito tema y una de las razones es por la que eligieron el español y un tema así tan bonito y gracias a ellos ellos también están muy agradecidos de que han llegado a méxico y están recibiendo muchísimo cariño de sus propios fans que le dirían a sus fans mexicanos acerca de cumplir los sueños el sol se va a pagar 같은 경우는 꿈을 이뤄라 약간 이런 곡이잖아요 그런 멕시코 팬들한테는 어떤 꿈을 이뤘으면 좋겠다 어떤 조언을 하고 싶나 어 일단은 정말 저희는 항상 꿈을 향해 달리고 있으니까 저희 멕시코 에데바이스 분들도 항상 원하시는 일 다 이렇게 무탈 없이 잘 이루시고 항상 행복하셨으면 좋겠습니다 lo entendiste también a ver si también pero te dejo porque si no te robo te robo la traducción pues noa el líder nos está diciendo de que ellos siempre intentan cumplir sus sueños también siempre se ponen nuevos retos por cumplirlo y lo que le quiere decir pues a sus fans es que cumplan el sueño que ellos mismos tienen que nunca se rindan por cumplirlo y de que ellos mismos van a estar apoyándolo para que lo puedan cumplir a ver yo tengo que pregunta con la comida mexicana que están comiendo que les ha gustado como los ha recibido aquí méxico ya vimos afuera a las niñas a ver si quieres pregúntale a quien el al que coman más así que al que coman más me toca a él me toca a él me toca le toca a él sí ok sian 씨가 대답해줬으면 좋겠다고 하는데요 이제 음식 같은 경우는 뭐 요즘에 못 먹었는지 그리고 멕시코 와서 뭐 어떤 음식이 제일 좋았는지 그리고 이제 팬들한테 이런 사랑을 받았는데 심정이 어땠는지 물어보고 있습니다 어 일단 저한테 가장 인상 깊었던 음식은 저희가 이튿날째 먹었죠 타코를 먹었는데 그게 제일 맛있었던 것 같아요 일단은 딱 먹었을 때 아 이게 진짜 멕시코 푸드구나 라는 그 인상을 딱 받아가지고 너무 맛있었던 것 같고 일단은 멕시코 팬분들께서 저희가 입국을 할 때부터 그리고 어디를 가나 너무너무 격하게 환영을 너무 잘 해주셔가지고 거기서 에너지를 진짜 많이 받아가는 것 같아갖고 감사하다고 말씀을 진짜 많이 드리고 싶은 것 같아요 여러분은 뭐 Ubuntu에서도 에서 먹었을INE 너무너무 좋아할 것 같아요 지금 만약에 뇌어로 구성이라고 하는 것 같아요 뭐 또 하나님 맨에게 뇌 ancy 가게이 이런식에 사용한다고 예약은 근데 모두 Tags 그래서 다가와서 También, pues como antes quería decir, dijeron los chicos, que Sigan quiere subrayar de que recibieron muchísimo cariño desde el primer día desde que llegaron a México, sobre todo en el aeropuerto, y de que están encantadísimos de toda la energía de los fans que le están dando a ellos, y por esa razón ellos piensan mostrarles con toda la energía que ellos han recibido, actuando y cantando.